Buenas tardes, niños. Vamos a comenzar con la clase de historia del día de hoy. Vamos a trabajar, ¿se acuerdan que ayer en clases virtuales vimos los derechos de los niños? Perfecto. Como ya hemos mencionado varios derechos de los niños, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a jugar también, ¿se acuerdan? ¿Qué otro derecho se acuerdan ustedes? Tener una familia. Tener una familia, muy bien. ¿Qué más? Un hogar. Un hogar, bien. Que no se les maltrate. Que no se les maltrate. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho vimos ayer? Vimos como 15. Tener amor y parte. Amor, armonía, ¿verdad? Derecho a expresarse. Derecho a tener un hogar, una familia. Un nombre y un apellido y una nacionalidad, ¿verdad? Muy bien. Se están acordando ustedes de los derechos que vimos en clases virtuales. Hoy vamos a hablar acerca de los casos de vulneración de los derechos del niño. Cuando estos derechos no se están cumpliendo. Yo les dije ayer que había una organización que se encargaba de dengar para que estos derechos se cumplieran. ¿Cierto? O si no, las otras personas eran sancionadas. Y hoy vamos a ver los casos de vulneración de los derechos del niño. ¿Cuándo no se están cumpliendo esos derechos? ¿Ya? Anotamos casos como título de clase. Este es el título de nuestra clase. Y ahora les voy a dar el objetivo de la clase. que es reconocer situaciones en las que sus derechos son vulnerados. Ya, ese es nuestro objetivo de hoy. Para que lo vayan todos nadando. Ya, excelente. Entonces, ayer ustedes tenían que responder unas preguntas. ¿La respondieron? Ah, vamos a tener que revisarlas del otro miércoles entonces, pero tienen que hacer las niñas. Derecho a la igualdad. Derecho a la protección. Desarrollo físico, material y social. Derecho a un nombre y nacionalidad. A la educación, a una vivienda. Derecho a la alimentación, ¿cierto? A tener atención adecuada para el niño y la madre. Cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad. ¿Se acuerdan que ayer les dije que en el derecho a la educación, si había un niño que no podía caminar y usaba cidadas, el colegio tenía que tener la implementación para que ese niño se pudiera educar? ¿Cierto? Muy bien. A la comprensión y amor por parte de los padres. A recibir una educación gratuita. A jugar. Cuando es gratuita, cuando hablamos de colegios municipales. ¿Ya? Que lo financia la municipalidad y el Estado. A ser primero en recibir ayuda en caso de desastre. Si acá hay un terremoto, lo primero que hacemos es ver a los niños. A ser protegido contra el abandono. Si yo veo un niño abandonado bajo un puente, o veo, ¿se ha fijado de repente que en algunos barrios hay unas carpas? Hay gente que está viviendo ahí. Esa es situación de calle. Ellos están en situación de calle. Y muchas veces hay niños ahí. Entonces ahí están vulnerando también los derechos porque los dejan solos muchas veces para ir a trabajar o los mandan a trabajar a los niños. Si los niños no pueden trabajar a esta edad, entonces no los pueden explotar. ¿Pero quiénes resguardan estos derechos? Los adultos. Los adultos y las autoridades. Si una autoridad de que un niño está trabajando, no lo puede permitir. ¿Ya? Porque eso es vulnerar los derechos de los niños. Y la Convención de los Derechos del Niño asuma el compromiso de garantizar este cumplimiento. Esta convención vela para que los derechos de ustedes, los niños, se cumplan. Dígame. Ya, la voy a ver. Ya, la voy a ver. Vamos a ver cómo ejercemos nuestros derechos. Y luego les voy a leer varias actividades donde ustedes tienen que destacar. Se las voy a escribir en la pizarra, algunas. Donde ustedes tienen que destacar la sección en que se protege el derecho. Primero, primero vamos a ver cómo ejercemos nuestros derechos. Título. ¿Cómo ejercemos nuestros derechos? ¿Cómo ejercemos nuestros derechos? ¡Adiós! 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 Para que los derechos de los niños sean respetados. Es fundamental que todos los conozcan. Que se explica el movimiento. Y que se participa activamente ejerciendo. Y que se participa activamente ejerciendo. Tengo parte de este ejercicio. 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 ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya sé? ¿A ver? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo buscarás? ¿Ya sé? ¿Ya sé? ¿Ya sé? ¿No? ¿Cómo? 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 ¿No? ¿No? No me tendría... ¿No vamos a poder hacer esto? No, sí, no, sí, no, sí, no. No recuerdo No recuerdo eso Ya vimos los derechos Vayan copiando lo que está En la pizarra En la cilita ¿Este gallito? Ajá Partícipe activamente ¿Este es eso? Vale ¿Este partícipe? ¿Este es la responsabilidad? ¿Cómo ejercemos nuestros derechos? Para que los derechos de los niños y niñas Sean respetados Es importante Lo más fundamental Ya que primero Se conozcan los derechos que ustedes quieran Porque si no conocen sus derechos Cualquiera lo puede vulnerar ¿Verdad? Es importante que ustedes los conozcan Luego que ustedes conozcan sus derechos Es más fundamental aún Que ustedes hagan valer sus derechos Si no hacen valer sus derechos Están siendo vulnerados Si yo prohíbo que tú asistas a clases Si tu mamá o tu papá o tu tutor o tu doctora Te dice No, es que tú no vas a ir a la escuela Tienes que acompañarme a mí al trabajo O tienes que salir a trabajar Está vulnerando tu derecho a la educación ¿Verdad? Y además está realizando explotación de trabajo Porque tú no puedes trabajar Si es con menor deuda ¿Ves? Ahí se están vulnerando dos derechos ¿Ya? Y ahí voy a buscar ¿Qué? Mira, vamos a ver el gobierno ¿El gobierno no le paga el colegio? ¿Cómo? ¿El gobierno no le paga el colegio? ¿A qué con esto? Sí, a mí, el colegio ¿Ya? ¿El gobierno no le paga el colegio? ¿El gobierno no le paga? Hay unas veces Que son para los niños Que son realmente vulnerables Porque muchas veces uno dice No, es que sabes que no tengo para el colegio Para pagar el colegio Pero tú ves la casa Y tienes un plan más como de 60 cuerdas Y unas zapatillas de último modelo Y una con 12 Entonces Hay gente que dice que no tiene Pero tiene lo último en cariño ¿Cierto? Claro, que también tiene Ah, exactamente Tratamos de engañar al asistente social Que es el que te va a revisar O te entrevista Y eso no se debe hacer Porque le estamos privando El derecho a otra persona Que a lo mejor Sí no tiene los recursos Vamos a practicar Practica Entonces Dice Actividad De proteger Los derechos Lea atentamente Cada situación Indica E indica E indica Dónde se protege el derecho Y aquí abajo Y aquí abajo Les voy a ir poniendo Las situaciones Y ahora Les voy a poner Solo tres Vamos a cambiar ¿Se lo voy a mostrar? ¿Se lo voy a mostrar? No, no Se las voy a escribir En la pizarra Y ustedes lo van a copiar Y seleccionar ¿Ya? Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar ¿Se lo voy a mostrar? ¿Se lo voy a mostrar? Dice Cuando comienza el invierno Muchos niños se enferman Por esto el colegio Se organiza Para que todos Puedan vacunarse a tiempo Esa vacuna contra el esfuerzo ¿Qué derecho Estoy acá Prometiendo? El de la salud Entonces usted está ¿Qué otro lado? O abajo Le pone derecho A la salud ¿Ya? Muy bien ¿Ve que entendió? Me decían No entendí Y sí lo había entendido Sí, hasta No lo he entendido Ah, ¿viste? Voy con las dos Claro Ustedes indican el derecho Número Gracias. 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 Gracias a la corrección, entonces, dice, cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto, el colegio se organiza para que todos puedan vacunarse a tiempo. ¿Qué derecho es? Todo salud. 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 ¿Sí? Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. Allí hay comedor grande en el que todos los niños toman desayuno y almuerzo. ¿Hay un menudo? Bien. Rosa tiene una hermana pequeña de tres años. Su mamá va al trabajo cada día y luego, al acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su hermana en el jardín, donde la cuidan todo el día. Cuidado. ¡Excelente! Se cortan las cosas todo el día. Nos vemos la próxima clase.